Yo, yo, este es Fengi representando al mejor de los mejores, JC, yo, y tú, si estás pidiendo una vida media losca, quítate esos zapatitos rotos, ponte uno blanco de verdad, tú a ver, deje esa vaina. En esta ocasión yo quiero hablarle un ratito, a esas personas que tienen ratitos los zapatitos, ay si no me entienden tranquilo, porque ahora te explico, son aquellos que están en el mundo y no quieren a Cristo. Le perdigo la palabra y me dicen no, le presento a Cristo y me dicen no, esa que es aburrida y de un dolor, si no aprobamos que dicen no. Le perdigo la palabra y me dicen no, le presento a Cristo y me dicen no, esa que es aburrida y de un dolor, si no aprobamos que dicen no. Zapatito roto, cámbialo por otro, si no te funcionan las cosas del mundo, vente con nosotros. Zapatito roto, cámbialo por otro, si no te funcionan las cosas del mundo, vente con nosotros. Cuántas veces lo has intentado, cual iglesia te ha visitado, cuando Cristo tú lo has probado, yo que es tu amigo y no te has fallado. Cuántas veces lo has intentado, cual iglesia te ha visitado, cuando Cristo tú lo has probado, yo que es tu amigo y no te has fallado. Las fiestas del mundo no te han llenao, los problemas te matan, no se han borrao Sígueme triste y desconsolao, vente conmigo para este lado Las fiestas del mundo no te han llenao, los problemas te matan, no se han borrao Sígueme triste y desconsolao, vente conmigo para este lado Zapatita rojo, cámbialo por otro, si no te funcionan las cosas del mundo, vente con nosotros Zapatita rojo, cámbialo por otro, si no te funcionan las cosas del mundo, vente con nosotros Esta fiesta de Cristo no sale cara, que ella apagó, nadie la para La bando, danzando, adiós, exaltando, pasamos las horas vigilando Y siempre velando de nosotros, mirando, en todos momentos sueldo Luchando, nosotros luchando, caminando, con zapatos muebles que vamos buscando Zapatita roto, cámbialo por otro, si no te funciona la cosa del mundo, vente con nosotros Zapatita roto, cámbialo por otro, si no te funciona la cosa del mundo, vente con nosotros Esos zapatos viejos, ya no te sirve, 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 Esta fiesta no se acaba, esta fiesta no termina Porque tus zapatos nuevos, lo dice Mikey Medina El corazón cofrece grito, es un gozo verdadero El corazón cofrece el mundo, es un gozo pasajero El mundo de la mano arriba, el mundo de la mano arriba El mundo de la mano arriba, de la clave más paredes El mundo de la mano arriba, el mundo de la mano arriba El mundo de la mano arriba, de la clave más paredes Zapatito roto, cámbialo por otro Y no te funciona la cosa del mundo, vente con nosotros Zapatito roto, cámbialo por otro Y no te funciona la cosa del mundo, vente con nosotros Yo, yo, este es Mikey representando al JC El que me cambió mis zapatitos rotos Y me puso zapatillas blancas Junto a Mikey Medina Delevi el pastucito De la vida Y es la de la S Junto a Luizzo N Junto a Luizzo N